Iban hacia el sector cordillerano de la provincia de Yanquihue para trabajar en la apertura de caminos hacia la frontera con Argentina. Lo hacían en una ruta de ripio de no más de seis metros de ancho. En la curva del sector Pangalito, entre Cochamó y Río Puelo, el bus del ejército, por causas que deben ser investigadas, volcó y cayó por un barranco de 30 metros de altura. La máquina quedó cubierta por el agua del mar del estuario del Reloncabí. Y a pesar de la distancia, hubo testigos. En las cercanías trabajaban operarios del Centro de Cultivo de Salmones Caleta Bay. Fueron al rescate con sus embarcaciones y tres buzos que elaboraban en el sector. Fue más o menos como las 10 para las 4. Venía el barco que está ahí. Venían los materiales a la losa. Yo estaba en la oficina. En eso el barco se fue hacia el sector de allá. Después empezamos a ver que el barco empezó a pedir ayuda y salimos todos y ahí dijeron que se había caído un buzo con persona. Y ahí fue donde todos fueron a ayudar y empezamos a llamar a los centros y empezaron a llegar las embarcaciones para poder rescatar a la persona. ¿Cuántas personas lograron ayudar a ustedes antes que llegara personal de rescate? A todos. ¿Ustedes alcanzaron a...? Nosotros rescatamos a todas las personas. Perfecto. Y la persona... Rescatamos una que fue la persona que estaba en Establía, que fue con ayuda bomberos. Y que no teníamos... no llevó la tabla a poder estabilizar. ¿Cuando llegara la persona ya estaba fallecida? Sí, la rescató un buzo. Gracias a ellos, los 23 funcionarios del Cuerpo Militar del Trabajo que iban a bordo lograron ser rescatados del agua, incluso antes que llegaran los bomberos y paramédicos de Cochamó. Sí, positivo. Ya habían sido evacuados con ayuda de aquí, con los marinos de Cochamó y buzos de la zona, ya habían sido rescatados. Claro que luego, las labores médicas fueron arduas. Les digo que estoy tan cansado que no recuerdo el número. Solamente nosotros... Nosotros... Si eran 22 personas, más o menos 6, como 16 personas. Tras ello, se armó en Caleta Bay un improvisado helipuerto y centro de operación. Gracias a ello, los militares más graves fueron trasladados vía aérea en helicópteros de carabineros y la Armada, junto a la FACH, hasta el Hospital de Puerto Montt. Lamentablemente, en el lugar falleció el joven cabo Felipe Quesada, de tan solo 24 años. Un sargento segundo, en tanto, fue reanimado tras sufrir un paro cardiorrespiratorio y enviado a la UCI del Hospital Puerto Monttino, donde logró ser estabilizado pese a su gravedad. Para coordinar la información, que en un principio fue confusa, llegó hasta el centro asistencial el comandante en jefe de la 3ª División de Montaña del Ejército, con asiento en Valdivia, general de brigada Sergio Ahumada. Quiero comunicarles oficialmente que hoy día un grupo de nuestros camaradas, en el cumplimiento de su deber, tuvieron un lamentable accidente en la ruta Pueblo Cochamó, donde hemos tenido que enfrentar el sensible fallecimiento de uno de los nuestros, el cabo Felipe Quesada Gallego. Un hombre de 24 años, un profesional que había abrazado la carrera de las armas, era de la especialidad de ingenieros, y estaba trabajando, y justamente en el cuerpo humildad del trabajo, donde tenemos un frente, que es el frente de Puelo, el Bolsón, donde estamos abriendo camino. Este joven, llamado por esta vocación militar, había querido estar en esta unidad, en este cuerpo militar del trabajo. Los heridos de diversa consideración, 14 en total, también fueron trasladados por medios aéreos, entre los cuales hubo dos aviones Twinoter del Grupo 5 de la FACH, que arribaron al aeródromo La Paloma. Y luego, los hombres fueron recibidos por personal del SAMU y el Hospital de Puerto Montt. Y luego, los hombres fueron recibidos por personalidad de la FACH y el Hospital de Puerto Montt. Nosotros tenemos un paciente en la UCI, que es el paciente que está más crítico, y tenemos el resto de los pacientes, algunos que tienen fracturas y otros policontusiones. Yo creo que en un primer momento nosotros estamos mucho más preocupados, movilizamos a los colegas en forma extraordinaria, dimos de alta, precozmente evacuamos de urgencia, estamos pensando en tener un número mayor de lesionados y con mayor gravedad. Dentro de lo dramático de este accidente, podemos decir que el hospital los ha podido acoger y abordar a todos de manera adecuada y estamos apoyando su evolución favorable. Esperamos que todos los pacientes que tenemos, los 10 pacientes que están internados, tengan una evolución favorable. En relación a este estado crítico, que sabemos que pertenece al efectivo de la suboficialidad, ¿realista riesgo vital? Lo que pasa es que está en una UCI, está en una UCI en una situación compleja, está conectado a la ventilación mecánica, obviamente que posee riesgo, pero nosotros vamos a hacer el mayor esfuerzo porque los pacientes salgan de la UCI, los pacientes salen de la UCI, salen de la ventilación mecánica, es una persona que es joven, de manera que esperamos, tenemos la confianza de que lo vamos a poder recuperar. De esta forma, toda la coordinación entre funcionarios de instituciones armadas, lugareños y trabajadores de una empresa salmonera, permitieron que este accidente no se transformara en una tragedia de aún mayores proporciones.